Estoy más cagado que con el parapente, o sea, vamos cuatro por la selva y el hombre está viendo huellas de tigre. Yo espero que se esté tirando el pisto y no vaya a pasar nada, no sé. No podemos ir en coche porque ha crecido el río, entonces pues tenemos que ir andando. ¿Dónde estamos nosotros? Pues esto es una huella de tigre. Acabamos de comer en el campamento y estamos saliendo a dar un paseo. Lo primero que nos ha dicho el guía es que están ahora viniendo aquí muchos animales salvajes y la gente está cambiando la manera de hacer sus casas porque estaban siendo atacados y había mucha gente que que moría al año, pero nos ha dicho que tiene un palo. Entonces con el palo ese lo vamos a hacer todo. ¡Eh que! ¡Soy mi tu tigre! ¡Esto es nuestro arma! Tú eres profesional, ¿no? Ok, ok, perfecto. Así que nada, nos vamos a ver animales. ¡Gracias! Estas son las mejores palomitas con mantequilla que he probado un tiempo y eso que yo soy un viciado. Vamos a ver animales. ¿Quiero un palo? ¡Ah, es un pato! ¡EstosAN! ¡Voc impresioniste! ¡No, es un pato! ¡No, es tan��, eso! ¡No!